Cada uno es un mambo, ay la y chuta el reloj con el sanduata Cada uno es un mambo, ay la y chuta el reloj con el sanduata Toma, curra, toma, taca, taca, recuta Adicta, a mi lo que me gusta es tu cara de maldita Esa rocha no se rocha porque la rocha es plata en el medio de la fiesta Tan lista, para romperle el gorro a los gatos que la agitan Si cañona, suena a cumbia, mueva la cola Con mucho ritmo y sabor Todo es muy fácil Esa rocha, baila fiola, suena a cumbia, mueva la cola Con calma, pegue con calma Mato que me pegue, yo te soto la nalda Con estos gesteos debajo de tu minifalda Mucho brillaqueo, que hasta que el sol salga Sé que estás ponciando por los maones de bulbu A mí yo te zumbos, te tumbo La tapia de chandón La tapia de chandón Pero yo lo hecha a pun Los gelos tengo de la pun A la esquina, vamonos pa' tazón Ya rompimos en el barrio, vamos para el parisón La tapia de chandón Pero yo lo hecha a pun Pa' los gelos tengo de la pun A la esquina, vamonos pa' tazón Ya rompimos en el barrio, vamos para el parisón Alejo y esa te suena, ya tú voy a echar la retumba Si así es el cementerio, dame tumba tumba, 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 tumba tumba, tumba Y a tú voy a echar la retumba Me tumba, tumba, tumba tumba, tumba Y a tú voy a echar la retumba Dile que te quieta, que yo voy subiendo Que te paris de proporciones, estás ahí hecho Terrea, terrea, atajo, atajo Terrea, terrea, atajo, atajo Terrea, terrea, atajo, atajo Terrea, terrea, atajo, atajo Si yo DJ Y otra vez 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 Con mucho ritmo y sabor Buscad y DJ para vos Remix, histórico Sabes que con nosotros no puedes